Corazón alegre, pues ofensa compadre, y suena más o menos, y dice... Bienvenidos, como te lo se llama, gracias a todos ustedes A toda la raza bonita, que les acompaña Bienvenidos A ver, Jules de Rey Cidalgo Bienvenidos A ver, Jules de Rey Cidalgo Bienvenidos A ver, Jules de Rey Cidalgo Música 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 Música